y el parque más monumental de puerto rico y ahora el próximo fin de semana saludo mi gente llegamos a limpia waterpark el parque más monumental de puerto rico chorrera puertos love y ahora el próximo fin de semana vamos allá y ahora sí mi gente vamos para el torbellino viene para allá que es alta te dan una balsita una balsita y todo gracias y yo me ha llegado arriba ande ande ay dios mío llegó la hora la verdad salud hermanos aquí te paso la balsa bendiciones me voy a comer el parque que hago aquí acá y siéntate allá atrás y y y y y y y y y ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ya no, papi! ¡Buen show! ¡C***o como se mareña ahí! ¡Ay, co***o! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Chorrera por todos lados. Varia de niños aquí. ¡Y las mega chorreras estas! ¡Vienen estos más chorreras por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Y, gente! ¡Los mío por el tubo este! ¡Mí, Dios mío! ¡Mí, Dios mío! ¡Mega brutal para los nenes! ¡Mira! ¡Y las chiquitines! ¡Vamos por ahí! ¡Una negrita! ¡Mírala ahí! ¡Completa para los nenes! ¡Súper brutal! ¡Vienen esta área completa para los nenes! ¡Con chorreras, chorreras! ¡Te metes por ahí! ¡Otra chorrera! ¡Ay, Dios mío! ¡Súper brutal! ¡Es como una islita para los nenes chiquitos! ¡Miren! ¡El puente ahí! ¡El cabidito! ¡Y ahora sí, gente! ¡Llegamos a la super piscina de hora! ¡Mírala ahí! ¡Para allá! ¡Como está la hora! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos directo para los nenes! ¡La piscina de hora! ¡Mírala ahí! ¡Eso! ¡Mírala ahí! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se viene! ¡Vijillas! ¡Eso va! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Saludos, mi gente de bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa, de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentarios